Luego de cumplirse un año de la firma del acuerdo de paz con las FARC, el sector defensa avanza en su misión de construir una paz estable y duradera, a través del cumplimiento de los planes trazados para brindar mayor seguridad a los colombianos, proteger a los excombatientes y fortalecer la ofensiva contra las disidencias y el crimen organizado. Es así como durante este 2017 las Fuerzas Militares y la Policía Nacional lograron la neutralización de más de 2.700 integrantes de grupos armados organizados, con un incremento del 92% de criminales neutralizados en desarrollo de operaciones frente al mismo periodo de 2016. En estos 11 meses, la Fuerza Pública propinó importantes golpes a grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, que perdió a varios de sus principales cabecillas, como alias Gavilán e Inglaterra, segundos al mando de esa organización delincuencial. Esa lucha frontal contra el crimen organizado y las disidencias no da tregua. Y por eso nuestras Fuerzas Armadas continuarán con la operación Agamenón II. En ese mismo sentido, se expidió la Directiva 037 de 2017, que permite la caracterización del Grupo Residual de las FARC como un grupo armado organizado GAO, lo que le da a la Fuerza Pública el marco jurídico para hacer uso de la fuerza en su lucha, en el marco del derecho internacional humanitario. La lucha contra el narcotráfico es y ha sido una prioridad para el Gobierno colombiano. Hemos construido estrategias robustas e integrales, alianzas internacionales e iniciativas de cooperación de largo plazo. De acuerdo con Naciones Unidas, Colombia ha tenido los resultados más altos en incautaciones de cocaína. Son muchos los sacrificios en vidas, liderazgo, tranquilidad y recursos públicos en los que hemos tenido que incurrir en esta guerra contra la oferta. En lo que corresponde a erradicación forzosa, este año nos pusimos la meta de erradicar 50.000 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales ya hemos erradicado el 100%. En 2016 y en lo corrido de 2017 han sido años récord en la incautación de cocaína. Al cierre de 2016, la Fuerza Pública logró la incautación de más de 362 toneladas de cocaína y entre enero y noviembre de 2017 se incautaron más de 400 toneladas. Mientras en 2016 el promedio mensual era de 30,2 toneladas, en este 2017 es de 36,4. Con respecto a la erradicación de parques naturales, ya fueron declarados tres libres de coca. Y al finalizar el 2017 se espera un total de 11 parques libres de este flagelo. Como parte de la labor de cuidado y protección del medio ambiente, la Fuerza Pública trabaja en la identificación y desmantelamiento de las minas legales para la explotación de oro, carbón y materiales de construcción. Desde enero de 2017 la Fuerza Pública ha realizado la captura de 2.128 personas por este delito y ha intervenido 2.904 minas ilegales. En este mismo periodo se destruyeron 310 máquinas amarillas y 430 dragas, trituradoras y otras máquinas. Las operaciones constantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional a nivel local, regional y nacional, en el trabajo articulado con las autoridades civiles y judiciales, ha permitido mantener una tendencia a la baja en los principales índices de seguridad, como el terrorismo, que en este 2017 se redujo un 45% con respecto a 2016. El pasado 30 de noviembre el Congreso de la República aprobó la Justicia Especial para la Paz, con la cual los miembros de la Fuerza Pública involucrados en delitos con ocasión del conflicto, tendrán un tratamiento diferencial y simultáneo. A hoy hay más de 1.700 uniformados postulados para los beneficios de la JEP. Al cierre de este 2017 el Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, presenta no solo un balance exitoso en la recuperación de la seguridad del país, sino además asume desde ya los nuevos retos para el próximo año, especialmente al garantizar el normal desarrollo de los comicios electorales, donde los colombianos se erigirán al nuevo presidente de la República e integrantes del Senado y la Cámara de Representantes.